Música Bueno compañeros, un orgullo estar acá en Lugano un poco también mi pueblo porque es donde hace más de 14 años ejerzo como maestro de grado, así que conozco bastante bien la problemática del barrio y como legislador he tenido que venir muchas veces para frenar desalojo, para denunciar trabajo clavo bueno, para muchas cosas El compañero que nos presentaba de acá, de esta linda unidad básica hablaba de gesta y realmente creo que tenemos que tener conciencia que en este momento no estamos solamente peleando por una disputa electoral sino que estamos tratando de reconstruir embrionariamente desde la ciudad con proyección nacional la reconstrucción del movimiento nacional y esta reconstrucción del movimiento nacional significa tener en cuenta lo que dijeron los compañeros que cantaron antes de que empezara este acto que hablaban de cómo los gorilas van por el salario van por el convenio, van por esclavizarnos y por eso está lista, es la única lista de todo el país que tiene todo el espectro sindical adentro de sus propias filas todo el espectro sindical toda la CGT, en todo el subambiente porque nosotros no engañamos al pueblo sabemos que se vienen días y momentos y semanas difíciles no le estamos diciendo que vamos a resolver los problemas de los argentinos solamente con una banca en el parlamento o en la legislatura es indispensable, es urgente la reconstrucción del movimiento nacional y por eso, cada compañero que en cualquier esquina sea el Lugano o el Palermo sea el Caballito o el Soldati le está poniendo huevos y el barrio está lista sabe que está participando en una questa y no simplemente de una disputa electoral un muy viejo compañero de este barrio que hoy acompañó a Guillermo por los comercios después me lo encontré en Parque Patricio Carancho, lo deben conocer me decía, yo la verdad estoy con ustedes porque ustedes están siempre en la calle están siempre poniendo la cara no es que vienen cada dos años a pedir un voto y después se la toman están en los problemas de los barrios están en la esencia de lo que plantea la cuestión doctrinaria que no solamente se remonta hace 41 años al proyecto nacional que escribió Perón sino que es actual y presente en la encíclica que Francisco nos plantea en el Auduato SIC donde dice que es hora de dejar de lado ya el capitalismo salvaje la teoría del derrame el paradigma tecnocrático el consumismo desenfrenado y empezar a construir sociedades que sean justas inclusivas, sustentables y para eso es indispensable que se vuelva a reconstruir el movimiento nacional hay un parentesco muy, muy fino y muy profundo entre aquello que escribió Perón y que expuso ante el Congreso el 1 de mayo del 74 y la encíclica del Auduato SIC por eso a mí me da mucha pena porque yo lo respeto mucho cuando el otro día lo escuchaba delante mío porque estábamos en el mismo programa solo que no quería debatir por eso estaba en una loca aparte me dio mucha pena cuando Mariano Recalde le dijo a los periodistas bueno, hoy el peronismo no tiene ningún sentido el peronista puede ser cualquiera hoy hay que estar cerca de la gente una cosa sin sentido y cuando a mí me hicieron pasar yo que no vengo del peronismo pero milité con Pergún un montón de años le digo no, discúlpeme Mariano está equivocado lo más actual en este momento es el proyecto nacional y lo más actual ¿verdad? ¿seguido mire? 193 países 193 países votaron medidas para combatir el cambio climático por la influencia de Francisco más de 80 países se sentaron a discutir contra la nueva forma de esclavitud por el tema de las migraciones por el tema de la trata todos esos son temas que está instalando el argentino más importante de los argentinos que dicho sea de paso esta mañana crebió mandó saludos y dijo que reza por la Argentina preocupado porque detrás del escenario electoral están ocurriendo cosas muy graves están ocurriendo cosas que Guillermo las puede explicar mejor que yo pero son las que nos impone a cada argentino y a cada uno de los que se consideran auténticamente cristianos y peronistas que hay que reconstruir urgentemente el movimiento nacional y en la propia sede de la oligarquía donde creen que tienen la vaca atada donde el régimen domina hace 10 años acá tenemos que dar el batacazo acá les tenemos que dar el golpe que es donde menos se lo esperan por eso tenemos que seguir redoblando estas dos semanas sin desmayo con alegría con mucho huevo con mucho barrio porque hay que ganar las pastas y después hay que derrotar al matrimon y lo último si hay un lugar en la Argentina si hay un lugar en la Argentina en donde no tenemos que tardar demasiado en darle total y en estar al pueblo es en la ciudad de Buenos Aires porque tenemos en la cuarta parte de la riqueza de la Argentina que se concentra acá un presupuesto de 178 mil millones de pesos es 23 veces el presupuesto de la matanza matanza tiene la misma población que nosotros y se administra con 6 mil 500 millones acá tenemos 178 mil ¿a dónde va a parar? no sé porque tenemos 150 mil indigentes porque tenemos 420 mil pobres porque tenemos 540 mil personas que son clase media frágil que en cualquier momento caen en la pobreza porque esto se nota lo notamos lo palpamos en cada volanteo porque ahora mucha gente de la clase media que antes estaba idiotizada por Clarín ahora se para y dice no, no está llegando el momento de ustedes claramente porque se están dando en cuenta no llegan a fin de mes no pueden planificar su vida no pueden acceder a una vivienda entonces este es el momento donde ellos que están confiados y están creídos que acá tienen la vaca atada están tan creídos que a su propia candidata que es la lavarropa que pusieron para que la tape la mandan a la provincia porque creen que acá con piloto automático la gana que crean eso que crean eso por abajo el susto de la patria de la ciudad de Buenos Aires está comenzando a despertar y realmente compañeros sientan cada uno de ustedes en su corazón que están participando de una gesta sientan que no van a ser detraudados porque cualquiera sea la cantidad de votos que tengamos estamos las organizaciones territoriales están los clubes de barrio están los sindicatos está el embrión de la reconstrucción del movimiento nacional que es el que tiene que resistir y derrotar a este brutal ajuste esta es la gesta en la que estamos participando y por eso venimos tan contentos a participar acto tras acto porque sabemos que todos ustedes están dando lo mejor de sí para que podamos dar el batacazo en el patio trasero en el lugar que menos espera la oligarquía que es en la ciudad de Buenos Aires gracias compañeros